¡A más represión! ¡Más lucha! Miembros de unas 25 organizaciones sindicales se concentraron frente a la Alcaldía Capitalina para denunciar despidos injustificados en diferentes municipalidades. Bueno, los datos que tenemos por el momento son aproximadamente unos 250 trabajadores, entre ellos incluyendo jefatura, gerencias y encargados de departamentos. Aseguran no estar en contra del despido de los puestos de confianza como las gerencias, pero sí denuncian que miembros de áreas operativas como los barrenderos estén siendo despedidos. Nosotros en contra de que quiten a la gerencia de las jefaturas no estamos. Está más que perfecto porque le están dando cumplimiento a la ley de reestructuración municipal, pero que quiten ahí a los trabajadores, a los subalternos, a los que están abajo, a los que realizan el trabajo, entonces ahí sí estamos en desacuerdo. Aseguran estarán vigilantes para que se brinden las mismas prestaciones que gozan los empleados de la Alcaldía Capitalina a todos los empleados municipales de los diferentes distritos. Las prestaciones vamos a ver si es verdad que se las da a los cinco distritos, porque él ha dicho en sus entrevistas que va a evaluar a los trabajadores de los otros distritos y que va a empezar a despedir trabajadores el que no le dé el ancho. También denuncian que en la Alcaldía de San Salvador hay plazas fantasmas de personal que llega solo a marcar y se va para sus casas. Tiene un montón de plazas fantasmas que solo llegan a firmar las planillas y se van para sus casitas. Entonces comencemos por San Salvador y después sigue por Mexicanos, después sigue por Cusca. La nueva Alcaldía de San Salvador Centro estará dirigiendo a los distritos de San Salvador, Cusca, Tancingo, Ciudad Delgado, Ayutustepeque y Mexicanos. Meli Daraniva, TVM El Salvador. Cusca, Tancingo, Ciudad Delgado, Ayutustepe y Mexicanos. Cusca, Tancingo, Ciudad Delgado, Ayutustepe y Mexicanos.